Estamos con Gustavo García, bailarín, profesor, la verdad con un cuerpo de baile que ha armado fantástico porque se viene una nueva edición del Festival de la Sierra, del Folclore y del Salame Tandilero. ¿Cómo estás Gustavo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero felicitaciones porque no charlamos en esta ida a Cosquín. Ah, bueno, muchísimas gracias. Que fueron una vez más representando a la ciudad. Fue una linda experiencia con chicos jóvenes, así que bueno, la verdad que la pasamos bárbaro, fue una noche difícil, o sea, no se alcanzó para estar en la final, pero bueno. Bueno, pero ya estar ahí es fantástico. O sea, por lo menos llegamos y dejamos una imagen muy buena, creo yo. Y esto que nos enterábamos al aire, digo, la donación que le realizaron a la pequeña... A Isabela. Ah, Isabela, bueno, también vale, es todo un combo de solidaridad que representa lo que son ustedes como institución. Es un objetivo muy lindo que se cumplió y bueno, ese fue un momento también muy agradable que creo yo que como institución estamos también trabajando en eso para este año para poder estar colaborando con quien lo necesite o cuando necesiten las salas o de parte de la comisión directiva. Es uno de los objetivos de este año. Qué bueno. Bueno, hablemos del festival, que ya se viene, ya estamos ahí. Estamos a full. Vamos a recordar un poco cuáles son las figuras que van a estar. Sí, estamos la verdad que muy contentos con esta nueva edición, esperando como siempre la convocatoria de la gente que concurre masivamente. Y bueno, el día jueves está el grupo Los del Portesuelo, que es un grupo que está viniendo bien en alza, digamos, a nivel musical. El día viernes está el negro Álvarez con la parte de humor. El día sábado, bueno, está lo del salamín más largo del mundo con la gente de la DOT, que por supuesto es que es un trabajo en conjunto junto con la comisión de la Peña, que este año están para batir su propio récord, que creo que va a andar por los 95 metros. Más alta que la estatua de la libertad, ¿no? Están haciendo... Claro, sí. O sea, el año pasado fue de 87, 56. Que lo pasaron. Más del obelisco y bueno, este año van a... Creo que no... Tengo entendido que no va a haber competencia porque nadie se quiso presentar, así que va a ser batir el propio récord de ellos. Claro, porque había... Hasta el año pasado había una competencia en Córdoba a... Sí, pero que este año... A batir. Se achicaron. Iba a decir... Ya está, se quedaron ahí. Mucha alarma. Sí, es algo que es muy lindo lo que es la presentación de todo el entorno que se arma desde la llegada, la medición y bueno, eso es con Mario Brasile, que es el de... Sí, Juan Brasile de Cocineros Argentinos. Y el domingo está Miguel Ángel Cheruti y Sierra Natalia Pasoluti. Bien. Contanos, porque además, bueno, como es el Festival Folclórico que se desdobló, que la parte competitiva pasa para las vacaciones, pero ustedes como Peña, como Peña del Cielito, han lanzado una excelente propuesta para aquellos chicos que quieran arrancar con la danza. Sí, este año se va a repartir un folleto y va a estar en una carpa institucional para todos los chicos que se quieran inscribir en nivel preparatorio de primer año. Se va a dar una beca que va a ser gratuita hasta vacaciones de invierno, o sea, casi cuatro meses, para que todo el mundo que quiera empezar, que no sea la parte económica un inconveniente, digamos, para que puedan aprender a bailar. Así que, bueno, es algo que se va a implementar este año, que nos parece que va a ser de muy buen resultado, y bueno, va a estar repartiéndose los folletos en el anfiteatro, y a su vez, por la computadora, digamos, en la carpa institucional. Así que los que quieran sumar a los chicos a la Peña del Cielito, van a tener la posibilidad de ir gratis hasta mediados de año. Hasta vacaciones de invierno, Julio. Claro, a ver si... Qué maravilloso. Una buena posibilidad para ver si le gusta, no le gusta. Qué bueno. Muchos, me imagino, que seguirán. Claro. Gustavo, ¿van a estar ustedes con el ballet presentándose en alguna noche? Sí, todas las noches bailan dos ballets de la Peña, o sea, pre-infantil, los grupos adultos, infantil y mayor, o sea, durante todos los días. Y también, bueno, ahí van a estar alrededor de más de 40 artistas locales y de la zona que complementan la parte musical. Qué bueno. Y vamos a recordar que todo, aunque la gente nos preguntaba ayer, ¿todo es gratis? Sí, la entrada es libre y gratuita, bueno, excepto, como decían ustedes, la comida de la... Que es bastante económica. Bueno, bondiola, bueno, pues está toda la parte del lado, digamos que tiene todas sus picadas, sus tragos. Salamines, claro. Que toda la variedad de salamín, quesos, y así que todo eso, sí, es con costo, pero bueno, la entrada es libre y gratuita. Qué esfuerzo, ¿eh? Qué esfuerzo que hacen. Sí, la verdad que es algo que es muy costoso también, y, pero bueno, por suerte se puede hacer y se puede implementar, o como se dice, digamos, en la institución, implantar que sea la fiesta de Tandil, o sea que todo el mundo pueda acudir, y de hecho, por noche ha habido entre 8.000 y 10.000 personas por noche, más o menos. Ah, increíble. Lo que se pone en ese festival, realmente lo que han logrado y en esta unidad entre Apeña y el Celito y la DOT, la verdad que fantástico. Sí, sí, fue un complemento muy bueno, que ayudó también a crecer el festival, a dar otro marco muy lindo para la ciudad, la verdad que... Además vienen de toda la zona. Sí, sí, sí. Porque se enteran y vienen a pasar. Sí, sí, cuando uno dice 8.000, 10.000 personas, está hablando de la parte del anfiteatro, digamos que está mirando el espectáculo, después está toda la que circula, si sacamos esa cuenta, yo creo que... Es tremendo. Fácil debe haber 20.000 personas circulando en el anfiteatro. Ya sea, digo, es la fiesta de la ciudad de Tandil. Es un sello, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y bueno, para nosotros es un orgullo que poder brindarlo y cada vez tratar de mejorarlo, cada vez tratar de crecer para que se vea algo distinto, para que amende que, por supuesto, que los artistas, algo que hoy está muy costoso, pero bueno, siempre se puede hacer el esfuerzo y traer gente de nivel. Qué bueno. Qué barba. Bueno, señores, se viene la 37ª edición del Festival de la Sierra, entonces a disfrutarlo, ¿eh? Cada noche con un espectáculo diferente y después esos son los cierres, pero la verdad que hay grandes músicos, grandes cantores, grandes bailarines, que por ahí no están promocionados en la Gran Marquesina, pero vas ahí y te sorprendes. La verdad que está bueno decirlo también. Bueno, muchas gracias a ustedes, también por acompañar siempre y por difundir lo que hacemos. Gracias, Gustavo. Gracias. Gustavo García, charlando con nosotros. Se viene la 37ª edición del Festival de la Sierra, del Folclore y del Salame Tandilero.